Hola, muy buenas a todos, soy Womper y bueno, os traigo una de las noticias más interesantes, porque es súper interesante, del multijugador de Black Ops 2, ¿vale? Y es en relación a uno de los temas que más preocupa a la gente, ¿vale? El respawn, ya sabéis que el respawn en Modern Warfare 3 fue bastante malo, yo la verdad cuando estuve jugando durante un mes que me lo dejaron me quejé bastante y bueno, parece ser que van a intentar solucionarlo en Modern Warfare 3, digo Modern Warfare 3, en Black Ops 2, con un nuevo sistema, ¿vale? Según David Bonderhard, han creado un sistema nuevo para que el jugador no se sienta frustrado esperando a reaparecer y que cuando aparezcamos en el mapa que no tengamos que recorrernos lo entero para llegar a donde están los enemigos y todo eso, ¿vale? Y además de eso que tampoco reaparezcamos y nada más aparecer ya nos hayan matado, ¿vale? Como pasaba en Modern Warfare 3 bastante a menudo. Y bueno, pues han elaborado un algoritmo que han bautizado como la regla de los 3 segundos que en inglés viene a llamarse Three Second Rule, la regla de los 3 segundos igual. Y bueno, resumiendo, es un sistema que comprueba si en la zona donde vamos a reaparecer puede haber alguien que pueda dispararnos o que pueda tenernos a tiro en menos de 3 segundos con el objetivo de aparecer en un lugar seguro, pero a la vez cerca de donde están todos los enemigos. Esto evitará no solo que tengamos que recorrernos el mapa o morir rápidamente nada más reaparecer sino una mayor fluidez en el respawn, en la reaparición. Y bueno, he visto comentarios de gente que ya se quejaba del respawn, ¿vale? ¿Qué pienso yo? Y bueno, ¿qué podría ocurrir con este sistema? Es una buena noticia, ¿vale? Al fin y al cabo es una buena noticia. Reaparecer donde está la acción pero con 3 segundos de ventaja, es decir, con 3 segundos en los que no te pueda aparecer nadie, está bien, ¿vale? Lo que pasa es que tampoco hace falta que hagan eso, tampoco hace falta que te pongan justo donde va a estar la acción para que así no tengamos que recorrernos el mapa. Yo es que prefiero recorrerme el mapa en vez de que reaparezca y me maten. De hecho, he leído comentarios por ahí que ya hay gente que decía que el respawn fallaba y tal, que había veces que fallaba. Y bueno, es uno de los temas que más preocupa a la gente junto al equilibrio de armas, incluido yo. Que vamos, este Black Ops 2 puede ser, va a ser, bueno, prácticamente por lo que sabemos, va a ser de los mejores Call of Duty, ¿vale? Solo falta que no falle por lo menos el multijugador ni el respawn ni el equilibrio de las armas, ¿vale? No queremos armas que sean como la CR con silenciador en Modern Warfare 3, ni como la UMP en el Modern Warfare 2. Yo creo que sean las armas equilibradas como en Black Ops 2, que es que en Black Ops 2 veías a la gente y bueno, la Galil la llevaba bastante gente, la AK-47 también la llevaba bastante gente, pero en general es que veías y todas las armas están bien equilibradas, cada una tiene sus puntos fuertes y sus puntos flojos, y estaban muy bien equilibradas las armas, a mí me gustaba bastante. Y bueno, pues el respawn de Black Ops tampoco no solía fallar demasiado, a veces sí, pero no solía fallar tanto como en Modern Warfare 3. Y bueno, esperemos que este nuevo respawn llamado, cuyo algoritmo ha sido bautizado como la regla de los 3 segundos, no falle, ¿vale? Repito lo que consiste, ¿vale? Para resumir ya, comprueba si en la zona de respawn puede haber alguien a quien nos podamos encontrar en menos de 3 segundos, y evita a la vez que tengamos que recorrernos todo el mapa para buscar a los enemigos, ¿vale? Y bueno, pues esto ha sido prácticamente toda la noticia. Ya sabéis que hace unas semanas expliqué que el matchmaking iba a guiarse por nuestro ping y nuestra latencia, en vez de por la región, para así mejorar la conectividad y tal. Pues bueno, tenemos esta noticia de respawn, que a unos le gustará más, a otros le gustará menos. A mí, si funciona bien, pues yo encantado. Si funciona mal, pues lo siento mucho, le pondré la cruz y fuera. Es que esto son cosas que no hay que perdonar, ¿vale? Porque es lo más importante del multijugador junto al equilibrio de armas, repito, ¿vale? Y bueno, ya sabéis, comentad qué os parece, porque me interesa mucho vuestra opinión de cómo puede fallar, si os gusta, si no os gusta, y si alguien que tenga ya el juego y haya podido probar en las partidas privadas, uy, en las de bots, aunque sea, porque el respawn viene a ser el mismo, pues que diga qué le parece y tal. Y bueno, ya sabéis, dadle un like a la noticia si os ha gustado, añadidle a favoritos si os ha encantado, y suscribíos para más vídeos de información, ¿vale? Venga, adiós.